Bueno, es que ando, tú sabes. Yo no sé por qué la invitaste aquí. Vete a buscar a Luis. Qué amor, qué bueno que viva. Siempre está desaparecido. No empiecen, no empiecen. ¿Y qué le pasa a la maldita de Patricia? Ella lo que tiene es envidia porque ella ni el perrito que tiene le ha pedido matrimonio a ella.